La llena de otro amigo cuando, cuando un amigo se va Que da un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende mar no terminó Se terminó Cuando una amiga se va Calopando su destino Cuando un amigo se va Queda un terreno malvío Que quiere el tiempo llenar Con un terreno malvío Queda un terreno malvío Cuando un amigo se va Se queda un terreno malvío Se queda un terreno malvío Queda un terreno malvío Eso no vuelve a llenar La llegada de otro amigo Queda un terreno malvío Queda un terreno malvío Queda un terreno malvío